¡Cali! 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 ¡El grito de todas las mujeres! ¡Y la palza arriba, arriba, arriba! ¡A la torre de Ciudadana! ¡Grabando su segundo contacto, primero! ¡A la torre de los seis! ¡En vivo! ¡La número uno! ¡Esta maravilla! ¡Cómo dice! La calle parece mal Prefieres estar allá Dejándome soledad en tu lugar Mis metas van a escapar Mis metas y metas van Hiriéndome sin tener necesidad ¿Qué falta de respirar? ¿Qué tanto mire de ti? ¿Qué falta venir a mí y conversar? ¿Será que eres mi papel? ¿Qué es mi lo voy a hacer? ¿Pero algo me debes tú? ¿Qué es hora de...? ¿Por qué no me dices que tu ingeniería Te hago poder Que nunca subió ¿Por qué no defiendo amor Por aquella que quieres más? ¿Por qué no me dices que Dios se quiebó? ¿A mí me rompo su amor? ¿Por qué no te fijas que vas a perder Poco de inunidad? Dejándome soledad en tu lugar ¿Será que no es mi papel? Y es día lo voy a hacer Pero alguien debe discutir ¿Por qué no me dices que estoy en realidad? Que hago tormenta, que nunca soñó ¿Por qué no defiendes amor por aquel que se tiene? ¿Quieres jugar? ¿Por qué no me dices que Dios se quedó? Márcate a mí y el truco es tu amor ¿Por qué no te fijas que vas a perder tu oportunidad? Y quiere las manos arriba de la dirección Así de esta manera Y lo vendo que ese grupo te mando en tu libro ¡Tú arriba! ¡Eso ya no! 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 ¡Eso ya no Muy buenas noches para toda la gente de Diversión, ¿cómo les va? ¡Hola! Es un placer enorme, pero enorme, enorme, enorme después de todos estos años Agradecerles el nombre de toda la banda Hoy por reunirse acá, por esperarnos, por participar en este CD Y presentando todo, pero todo, pero todo lo mejor de mí Con los brazos en alto todo Sigue cantando en vivo La auténtica de Rodolfo Como se te es Uno de los éxitos que dio que hablar Canta así de esta manera Danila No te da vergüenza Volver por mi casa Después que te fuiste sin miedo a importarte Con esa corramenta Puse con tus cosas Hoy golpeas mi puerta Estúpido, imbécil, traidor y parzante Maldito cobarde Por ti mejoraba En la alma y maría En la alma y maría Se te despegaba Era solo tuya Por el que te querías Pero sin tu vida Sin nada importarte Por una aventura Por una aventura que fuiste en la noche Fuera de mi vida Fuera de aquí Fuera de aquí No quiero verte Venga mi mar Si no lo entiendes Fuera de aquí No te vuelvas a Guasura Por ti me he jugado Fuera de aquí 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 No vuelvas más, maldito, mentiroso, respuñado y cobarde. Fuera de aquí, no quiero verte, pero muy mal, si no lo sientes. Fuera de aquí, no vuelvas más, basura. Fuera de aquí, no quiero verte, pero muy mal, si no lo sientes. Fuera de aquí, no vuelvas más, maldito, mentiroso, respuñado y cobarde. Fuera de aquí, quiero verte, pero muy mal, si no lo sientes. Fuera de aquí, no vuelvas más, basura. Fuera de aquí, no vuelve, miras más, basura. Fuera de aquí, no vuelvas más, basura. Fuera de aquí, no vuelve, miras más, es lo que se dice. Fuera de aquí, no vuelvas, al comentária. ¡Gracias! 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 Que me mueve, que me hace enloquecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una piedra izquierda que me da mil vueltas y me hace temblar Pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira Ah, yo soy su mujer ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Para que se sienta que esto se está grabando en vivo Desde Buenos Aires para toda la República Argentina ¡Aplausos! 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 Porque es mi piel que te condena Que sea solo de ti Quisiera Que a mi manera te condenas Hecho de pasión y fantasía Te enseñaría su amor Que estés tan loco por mi ser Soy que la soledad te ove Y que nadie en este mundo Quiero crecer así Quisiera Que nadie lo negó suerte Nadie puede tocarte Tan bien como lo hice yo Quisiera Quisiera Que las milagres son más grandes Y a mi manera tocarte Tan bien como lo hice yo ¡Nos aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Fuerte! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un aplauso para el señor Jorge Garay, se vino desde Santa Fe. Quería escuchar el grito de todos ustedes, de Argentina, de Argentina, diciendo... ¡Dalina, Dalina, Dalina! Toda la Argentina está escuchando esto que ya está grabando para todo el país. A Marcelino, a Vero, cariños, ¿me dejan que la presente? ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Bueno, hacemos una, como dice más o menos... ¡Dalina, Dalina! ¡Fuerte, fuerte! La número uno de la cumbia Santa Fecina, el grito de la chica... ¡Dalina! No pensé que fueras a dejarte, dices que te has vuelto a enamorar, que no sientes si al amor me haces, quieres que te dé tu libertad. No te dejarte, por un instante, no te temo a la soledad, pero sé que al fin te vas a repetir y tendrás que regresar. En tu alma siempre serás mío, aunque te enamores otra vez. No podrás borrar, no podrás borrar esos recuerdos de mis caricias en tu piel. Me recordarás, en cada beso, nadie como yo te puede amar, se descansarás de las mentiras, porque tú volverás. No voy a tratar de retenerte, el amor no se exige, será. No voy a tratar de retenerte, el amor no se exige, será. No voy a tratar de retener, el amor no se exige, será. No voy a tratar de retenerme, pero sé que al fin te vas a repetir y tendrás que regresar. En tu alma siempre serás mío Aunque te enamores otra vez No podrás borrar esos recuerdos De mis caricias de tu piel Me recordarás de que el beso Nadie como yo te puede amar Sé que te cansarás de las mentiras Y tú volverás A ver todas las palmas, arriba todo Y como dice la vida Y tú volverás Aplausos, 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 aplausos Para la más grande La auténtica número uno Grabando su segundo compacto en vivo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Effect. Gracias. 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 Black, America, Davis. Lake venia. S prevents and she going. Estás aquí para quedarte, para siempre, conmigo Y con todas las palmas arriba, todo rescate, todavía es vivo Eso es cierto que es, y que de mí me dicen Que me llamo bien fuerte, y que se escucha Como yo Me dijeron que es mentira, que tú la dejas Que la quieres todavía, que son parejas Que tú eres donde vives y estás contento Que lo que prometiste parece un cuento Yo no creo, pero escucho lo que me dicen Pasan tiempos y juntos, serán felices Dice que si me quisieras, estarías conmigo Y que de mí, que sigo sola y esperando por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y que de mí, que sigo sola y con el mismo amor Que no te olvides de mi corazón Sigue creciendo como me amas Por eso, por eso, por eso, me gusto Que es lo que quieres de mí Y que de mí Yo sé que tú eres feliz Y que de mí Y que vamos bien fuerte, a ver cuando dices Que es lo que quieres de mí Y que de mí Los aplausos Los aplausos Los aplausos La muerte de la noche Los aplausos 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 Gracias. 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 Y eres tú el que jamás nombré en una canción que todo soportó por amor. Y eres tú el que siempre me andó, el que nunca en los momentos malos retrocedió. Y sé que jamás en otros brazos estaré y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirás. Eres tú el que jamás nombré en una canción. Y con las palmas arriba, el aire vivo y el grito de todas las mujeres. En su segunda grabación, amigo, con todo el maíz, la número uno, y te dice... Nada te voy a decir, solo tendré que soportar. Te juro que soportaré, no te miento estaré. Es tanto lo que te amo que no voy a atarte a mí. Si has decidido dejarme, solo quiero que seas feliz. Pero recuerda, si te va mal aquí estaré. Como dice... Como una bella durmiente... Más fuerte... Esperando a que regreses tú... En principio azul... Y otra vez... Como una flor en la mañana... Esperando a ser regada... Por el sudor de tu cuerpo... Por la saliva de tus besos... Y nos gustan todas las palmas arriba, todos los rescates. Y ahora nuestro compasino... Para todos... La diosa del amor... La Lila... El grito de todas las mujeres... Le cantamos una vez más... Nuestra historia del amor... Como dice... Nuestra historia del amor... Más fuerte... Nuestra historia del amor... No la podré olvidar... Fuiste algo muy bello... Que por mi vida pasó... El más tierno y niño... Que vivió mi corazón... Que hoy te amas muy lejos... Sin saber si volverás... Y quizás mañana... Ya de mí te olvidaré... ¡Vamos! Por eso... Quiero... Me acordarte... Como el más bello sueño... Que he tenido... Y a despertar mañana... De encontrarte... Pensar que fuiste un sueño... Solo un sueño... Un sueño para mi vida... Ay, yo... Que se tiene una vez cada vez... Quisiera recordar... Toda de a ti... Como algo que pasó... Y uno se olvida... Como algo que pasó... Y uno se olvida... Y uno se olvida... Y... Donde están las palmas... ¡Arriba! Pag أيas... Láaging el vivo... Y con todas las palmas... ¡Arriba! ¡Arriba! Y con el campo... … grabados por el Sargues... ... y pa' todo... ¡A fine다... Y Donde Están Los Aplausos... ¡Aplausos! ¡Están los aplausos! ¡Bien, bueno, bien, bueno, bien fuerte! ¡Lo clásico de Danilo, amigo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡En una noche especial con los manitos arriba de todos! ¡Con las ramas! ¡Con los barcos! ¡Los gordos! ¡Cantan los amigos! ¡Como dicen! Si quieres que se siga en tu camino No escuches lo que dicen los demás El resto de las cosas que he vivido Se encienden en tu cuerpo y ahora en más Yo soy de las mujeres con pasado Y tengo tantas cosas que contar De las mujeres como yo en una sola noche Te sentirás un hombre de verdad Mi pasado tiene noche, tiene aroma, tiene nombre Pero hoy es que no hay una sola noche Pero hoy es que no hay una sola noche Mi pasado tiene amores, alegría y dolores Y por eso tengo tanto para dar Y con todas las palmas arriba de todos Se encienden en tu cuerpo y ahora en más Se encienden en tu cuerpo y ahora en más Yo soy de las mujeres con pasado Y tengo tantas cosas que contar Y tengo tantas cosas que contar Y tengo tantas cosas que contar Y con mujeres como yo en una sola noche Te sentirás un hombre de verdad Mi pasado tiene noche, tiene aroma, tiene nombre Pero hoy es que no hay una sola noche Pero hoy te siento tuya nada más Mi pasado tiene amores, alegría y dolores Y por eso tengo tanto para dar Y por eso tengo tanto para dar Los aplausos Aplausos, 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 aplausos Bien, pero bien fuerte para Dalila en vivo en esta noche Aplausos, 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 aplausos Aplausos, 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 aplausos Me voy alimentando de algo tuyo Por un poco de buen gusto y de orgullo Por deberas ignorarme y de quedarte casada No te he robado nada, ni yo delincuente Ni tu desbocada Hace tiempo ya hacían un corto El circuito era una guerra incesante Y un maldito y grato modo de vivir No te he robado nada Por favor evita todos los comentarios El amor es una flor de riego diario Hace tiempo no se amaba, ya ni de broma se hablaba No te he robado nada En tu cama no existía fuego alguno Se dañaba y de ropa se cambiaba No te he robado nada No te he robado nada No te he robado nada Por favor evita todo el amor es una flor de riego diario No te he robado nada 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 Sí, nos tenemos que mandar un abrazo enorme también a todo el público de San Luis, Neuquén, Río Negro y La Pampa también, con mucho cariño. Gracias. Bien, vamos a continuar. Les tenemos que mandar saludos muy especial a nuestros hermanos también de Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile. Sigue grabando en vivo, La Lila. Con las manitas arriba todos. Vamos a cantar bien, pero bien fuerte. Otro de los clásicos. Canta así de esta manera. Lo acompañamos todos bien, pero bien fuerte. A ver cómo dice. Nuestro amor se sube y al hacer lo que yo no es más bonito. Y en eso nos da, todo es lo que está, y lo que nos ha escrito. Cuando nos abrazamos, tantas cosas en vivo, lo hace falta un mar. Nuestro amor se sube y al hacer lo que está, y lo que está, y lo que está. Un encuentro perfecto, entre el tuyo y mi pecho, nuestro amor se rompa. Nuestro amor es así. Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta. Nuestras curvas se hallan, nuestras formas se entasan, en medida perfecta Este amor de los dos, es locura que trae Este sueño de paz, bonito por demás Y cuando nos pensamos, al amar olvidado, la verdad ya morerá Como esa parte de ti, que te pone una idea Y si estás junto a ti, coincidencia total Y con tu amor y con peso, así es nuestro amor Con el sexo Y donde están todas las palmas arriba Este amor de los dos, es locura que trae Este sueño de paz, bonito por demás Y cuando nos pensamos, al amar olvidado, la verdad ya morerá Como esa parte de ti, que te pone una idea Y si estás junto a ti, coincidencia total Y con todo el conpeso, así es nuestro amor En el sexo Los abrazo Tony 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 John ¡Suscríbete! 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 Te explico que al despertar Tú ya no estás Y tú no puedes hacerlo entender Sin duda más Te das, te das, te das Te das, te das, te das Que no volverá ¡Alma fuerte! Te explico que por los dos Nada se vio Que el amante que es al redor Es el oso Tú no estás, tú no estás Tú no estás, tú no estás Tú no estás, tú no estás Que se marchó Que se olvidó Y Que nos dejó Para siempre Y no volverá Esta señora Se encontró algún otro amor Que ya no nos quiere Que ya no nos quiere Y se arrepentirá No se escucha Y te vamos a ver 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 Muchísimas gracias A toda la gente de Diversión Gracias, 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 gracias Gracias Diversión Gracias Ana Surdo de Buenos Aires Chau Gracias Fui Tu gran amor Tu eco y tu voz Tu amanecer La compañera de tu ayer Fui Tu gran amor Tu eco y tu voz Mi alma y mi hogar Mi juventud Mi soledad Amé tu cuerpo Tu sonrisa Tus defectos Tus caricias Y ahora Otra ocupa mi lugar Otra duerme junto a ti Ella 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 se lleva lo que amé Sin pensar Que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Mientras otra ocupa mi lugar Otra duerme junto a ti Es difícil Es difícil olvidar Comprender Que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermana Quiero huir Quiero llorar Quedarme aquí Me echar a andar Romperlo todo Y empezar Adiós Te digo adiós Y sin volver La vista atrás Mira un espacio En la mañana Con la vida destrozada Que ahora Otra ocupa mi lugar Otra duerme junto a ti Ella 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 Se lleva lo que amé Sin pensar Que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Mientras otra ocupa mi lugar Otra duerme junto a ti Es difícil Es difícil olvidar Comprender Que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermana Música Es difícil olvidar Comprender Que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermana Música 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 Estoy Mirando Mirando atrás Y puedo ver Mi vida entera Y sé Que estoy en paz Pues la viví A mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo Hoy más, mis sueños más, viví a mi modo Dolor, lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró el mundo todo Hoy más, mis sueños más, viví a mi modo Esa fui yo, que al elegir hasta el azar, hice perseguir Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré Porque viví, siempre viví a mi manera Amé, también sufrí y compartí caminos largos Perdí y rescaté, más no guardé tiempos amargos Jamás me arrepentí, si amando di todos mis sueños Lloré y sin reír, fue a mi manera Que pueden decir o criticar Si yo aprendí a renunciar Si hay que morir y hay que pasar Nada dejé sin entregar Porque viví, siempre viví A mi manera Gracias por ver el video Gracias por ver el video